Y se sacude a la chiquilina, y así se ponía las manchas de tierra que llega y va Y ya pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapuchin si le gustó Y echa su volvorete, racatapuchin si bien se sacude Y ya pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racatapuchin si le gustó Y echa su volvorete, racatapuchin si bien se sacude Y ya no hay gavilán, que a ti te coma Y ya no hay gavilán, que a ti te coma Y ya no hay gavilán, que a ti coma Y ya no hay gavilán, que a ti te coma Y echa su volvorete, racatapuchin si bien se sacude Y ya no hay gavilán, que a ti te coma Y ya no hay gavilán, que a ti te coma Y ya no hay gavilán, que a ti coma ¡Socó!